Vamos, 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 rápido, córrese, 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 c Sí, corre lo más para acá. ¡Venga! ¡Venga para acá! Creo que este mejor no fue a mí la silla. Voy a quedar como en el piso. ¡Hágale! 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 ¡Venga para acá! ¡Córrase! ¡Venga! Ya no me saltó el tamborín, chévere. ¡Ándele! 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 ¡Émame rico! ¡Émame rico! ¡Sí! ¡Córrase! 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 ¿Ya no quieres más? ¡Córrase! ¿Ya no quieres más? ¿Córrase? ¿No? ¿No? ¿Ya no quieres? Se le acabó la fuerza. ¡Dios! Ya hice mucho ejercicio!